Yo voy a amarte Y que se entere el universo hasta amarte Porque yo estoy cansado de alucinarte Yo voy a amarte, yo voy a amarte La mano arriba, sube tu mano La mano arriba, sube tu mano La mano arriba, sube tu mano Vamos a llegar, 4, 3, 2, 1 Paso de galáctico Paso de galáctico Comienzo a tratar, no hay gravedad Si no te miro me falta los piqueros Por el cielo azul y el ancho marrarte No te traigo la luna por todo Voy a ser tu marciano ideal Yo por este la respete La nemo no sale infinito y más allá Súbete al cohete para amarte Porque tú me tienes Intergaláctico Por las estrellas Interlunático Por ser tan bella Intergaláctico Por adorarte Por adorarte Interlunático Yo voy a amarte Desde el ser y el universo hasta amarte Porque yo estoy cansado de alucinarte Yo voy a amarte Yo voy a amarte Te haré la tarea de química, de matemática y de física Tengo que resolver todos tus problemas Comprarte una zona Aquí en la tercera Te mandaré mi poema Por tu iré en el pecho Hasta que me quieras Súbete al cohete para amarte Porque tú me tienes Intergaláctico Por las estrellas Interlunático Con ser tan bella Intergaláctico Por adorarte Interlunático Yo voy a amarte Y que se entere el universo hasta amarte Porque yo estoy cansado de alucinarte Yo voy a amarte Yo voy a amarte Yo voy a amarte Y que se entere el universo hasta amarte Porque yo estoy cansado de alucinarte Yo voy a amarte Yo voy a amarte Demasiada con mucha identidad en mi vida Yo voy a amarte ¡Ratinos del mundo! Yo voy a amarte Yo voy a amarte Yo voy a amarte Yo voy a amarte